Este lunes 14 conoceremos más de cerca los pensamientos del periodista Marino Zapete en Hablando Claro. A mí, tanto Hipólito Mejía como los peledeístas, como los del PRD, me aman cuando están en la oposición. Cuando están en el poder no me quieren. Que nosotros estamos como estamos porque unos tipos, dos o tres, han cogido todo y se lo han llevado como que es su propiedad. Ya que la justicia no funciona, que por lo menos la sociedad lo mire y diga, sí, yo sé, usted se ha hecho rico robándoselo de nosotros. No se lo pierda este lunes 14 a partir de las 9 de la noche en Hablando Claro a través de Canal 25.